Estamos muy felices, yo ya no tengo voz, ayer me puse a cantar, me quedé sin voz. Estamos muy felices, tuvimos una respuesta muy buena de la gente, del público. La noche nos acompañó los dos días, así que también estamos felices por eso. Muy contentos. Bueno, pasaste de la oficina de turismo, obviamente, de todos los días, por distintos estadigos, organizadora de una fiesta de carnaval, entre las cuatro personas que marcaron la iniciativa. Locutora y cantante, ¿qué te faltó? Hice todo, hice todo, me faltó ser jurado nomás. No, no, bueno, pero todos lo hacemos con amor. Lo hicimos porque el pueblo necesita los carnavales. Cuando surgió todo, nos contaban que hace 98 años, este sería el número 99, entonces, así que no podía faltar, no podía faltar los carnavales en Torquín. Además la importancia de recuperarlo y tenerlo aquí en el centro, ¿no? Sí, espectacular. A la gente le encanta, nosotros les hicimos, fuimos preguntando a la gente y nos iba diciendo que sí, que les encanta que vuelva, porque aparte es como todo más cortito, se ve todo mejor. Así que nada, bueno. Valió la pena. Eso, volvió al centro. Y valió la pena, lo importante. Valió la pena, eso es lo más importante de todo.